...tiene la palabra el señor diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. Bueno, quiero arrancar diciendo que me parece una pena que haya nada más que 80 diputados y diputadas en este momento, cuando estamos debatiendo esta ley tan importante. Seguramente muchos diputados y diputadas están cansados y cansadas porque arrancamos bastante temprano, pero seguramente más cansados y más cansadas están los compañeros y las compañeras de la mesa de los barrios populares que vinieron de sus provincias para estar presentes en esta ley, que seguramente se levantaron mucho más temprano que nosotros, que seguramente pasaron mucho más frío que nosotros, que seguramente tuvieron que caminar por calles de tierra para tomar los colectivos si pasan y llegar a este Congreso. Así que la verdad es que me da pena, me da pena porque no es una ley que atañe a los compañeros y las compañeras que están acá y nada más, o a poca gente en la Argentina. Y todos los diputados y las diputadas y el esfuerzo del que hablaba el diputado Tonel y que hicimos entre todos los bloques para construir una ley que hoy sea aprobada por unanimidad, tiene que ver con que todos entendemos el sentido y la importancia de este proyecto de ley. Quiero felicitar a las organizaciones, quiero felicitar a los compañeros y compañeras de las villas, de los barrios, de los asentamientos populares, a Techo, a la CCC, a Barrios de Pie, a la CETEP, a Cáritas, a cada una de las organizaciones. Quiero también felicitar y traer acá a Juan Grabois, que es uno de los grandes impulsores que hace años viene como un pajarito insistiéndonos en que esta ley era posible, que era necesario, y me parece justo traerlo, felicitarlo y agradecerle por ese trabajo. Quiero contar un poco el trabajo y el relevamiento, se hablaba ahí del silencio, quizás por ahí es invisible en estas esferas, en la pública, pero es muy visible en los barrios el trabajo que hacen las organizaciones populares y durante 12 meses, más de 10.000 compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de los barrios populares, relevaron en grupitos de A2, de A3, casa por casa, pasillo por pasillo, hablando vecino por vecino, hablaron con 800.000 familias, dejaron una calcomanía en cada casa relevada en las puertas de las casas, relevaron 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, se calcula que 3.500.000 o 4.000.000 de personas viven en esos barrios populares. Así que felicitar a los compañeros y a las compañeras por ese trabajo, que quizás la política no los vio, pero que en los barrios los compañeros, los vecinos, las vecinas, sí los vieron caminando, sí los vieron relevando, sí los vieron preguntando, sí los vieron dejando asentada ese sueño, esa posibilidad que tenemos hoy de estar discutiendo esta ley. Este trabajo de las organizaciones populares también tiene una historia que me parecía interesante traer a este recinto y que tiene que ver con la historia de las villas, que tiene que ver con la historia de la organización de las villas y los barrios populares en la Argentina. Si uno se pone a estudiar un poquito, a investigar, inclusive si googleás un poco y ponés las primeras villas en la Argentina, aparece la década del 30, 1930, y las primeras villas acá en la ciudad de Buenos Aires, la Villa Progreso, la Villa Esperanza, resultado de las primeras crisis económicas, de la crisis mundial del año 30. Y después avanzan un poquito más y en los 40 y en los 50, se conforman los primeros grandes conlomerados de barrios populares, de villas, de marginalidad urbana, no sé, hay distintas formas de llamarlo, que tienen que ver con procesos migratorios, con transformaciones en los modos de producción. Después aparece el peronismo en la Argentina y tiene una política de integrar a esos compañeros y compañeras al mundo sindical. Los trabajadores y las trabajadoras construyeron más casas que el Estado durante el peronismo a través de sus sindicatos, a través de la fundación de Neva Perón. La primer federación de barrios y villas, asentamientos, así se llamaba, es del año 58. Unos años antes se había creado la Comisión Municipal de Viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Esa federación se creó en la zona norte, al resultado de una negociación que tuvieron los compañeros de una villa, de la Villa Uruguay, que todavía existe y que seguramente fue relevada en el límite entre San Fernando y San Isidro, y los compañeros fueron a hablar con el intendente, en ese momento entiendo yo al padre de pose, y el padre de pose le dijo bueno, organícense porque no puedo hablar con todo el barrio, y ahí esos compañeros se organizaron con delegados por manzana y llevaron el primer petitorio. En el 63, la Federación de Villa llegó a llevarle el primer petitorio al Presidente de la Nación, en ese momento Ilía. En los 70 aparece el movimiento villero peronista, en la ciudad con una conjunción entre militantes de la izquierda peronista, juras villeros y compañeros y compañeras de los barrios populares. Esas organizaciones, por supuesto, fueron duramente reprimidas por la dictadura militar. En los 90 se rearticula el movimiento social a través del movimiento piquetero y muchos compañeros y compañeras que empiezan a pelear después de ser desocupados a partir de las privatizaciones de las fábricas, se organizan en los barrios y se hacen cargo de la salud, de la educación, los comedores, los merenderos, y hoy son las organizaciones sociales. A lo largo de la historia hubo distintas respuestas políticas a estos planteos, no es solo el camino de los compañeros y las compañeras villeras. Yo para no extenderme y estoy viendo el tiempo, podría resumirlas en tres. Se repitieron en distintos momentos. La respuesta represiva, la más dura, la de la dictadura militar del 76, la de Honganía, la política de erradicación de villas. Las topadoras de Cacciatore acá en la Villa 31, para dejar todo lindo porque venía el Mundial 78, son, me parece, la foto de esa idea política que existió. Había un problema que había que erradicar, había gente que correr, que no se vea. La política focalizada, si se quiere, de los 90, del Banco Mundial, de la idea del préstamo particular, la idea de que el compañero o la compañera del barrio popular, el villero o la villera, tiene un problema que no es solo económico o urbano, es cultural. Entonces vive hacinado, no limpia, le gusta vivir en condiciones, entonces políticas focalizadas. Sin reconocer que hay un sistema económico, que hay un modelo que los excluye y que los obliga a vivir en las márgenes y que garantiza condiciones para que esos compañeros y compañeras no tengan derechos. Después la política peronista, como plantee, digamos, con los sindicatos o en el último gobierno, el de Néstor y Cristina, la política de aumentar el ingreso de los compañeros y las compañeras más pobres, una política de crecimiento económico, de desarrollo, que mejoró mucho la calidad de vida, pero que en definitiva ninguna de estas tres políticas que se han ensayado en la Argentina resolvió estructuralmente el problema de los barrios populares. Podría decir inclusive, y pensaba, hay que festejar o no esta ley, la política fracasó, si estamos hablando de que hay villas, barrios y asentamientos desde 1930 hasta el 2018, que cada vez que pasa crecen más, que cada vez que pasa hay mayores problemas, y no solo pienso que fracasó porque no tuvimos respuestas adecuadas, sino porque algunos de los datos que nos traen los compañeros y compañeras que hicieron ese relevamiento, el 93% no tiene agua corriente de los barrios populares en la Argentina, año 2018, el 70% no tiene tendido eléctrico correcto, y todos sabemos, ahora viene el invierno, muchos compañeros y compañeras se calefaccionan a través de la electricidad, y cada tanto los que militamos en los barrios sabemos que sufrimos accidentes graves, se prenden fuego las casas, se mueren los compañeros, el 98% no tiene cloacas, problemas respiratorios, problemas de salud, el 99% no tiene conexión a gas, sin duda fracasamos como políticos como dirigentes de este país a la hora de pensar, y ahora los compañeros villeros, las compañeras villeras, los compañeros vecinos y las vecinas de los barrios populares nos traen esta propuesta, y nosotros nos dedicamos a debatir y a cuestionar, yo creo que ante el fracaso de la política se hace más contundente el triunfo de los compañeros y las compañeras villeras, yo quiero que esta ley salga por unanimidad, quiero que este Congreso, esta Cámara de Diputados le dé una señal clara a la sociedad argentina, muchos diputados y diputadas que hoy vamos a votar esta ley, se van a ir a dormir más tranquilos, algunos seguramente se sentirán, como dijo una diputada el otro día, que esta ley es una buena propina para los pobres, muchos el domingo saldrán de sus casas con servicios, saldrán de sus casas en los countries, el que viva en un country, irá a la iglesia y se sentirá más a gusto con Dios, pero no se confundan, los movimientos populares no queremos propinas, queremos derechos, y esta ley es una iniciativa que plantea un piso de derechos, la organización de los compañeros y las compañeras va a pelear en la calle por cada peso, por cada centavo que hoy le están sacando con este modelo económico y se lo están dando al sistema financiero o a los grupos sojeros. ¿Queremos tierra? Sí, sin duda queremos tierra, pero también pan, techo y trabajo. Hagamos de este proyecto una ley que sea votada por unanimidad y démosle una señal a la sociedad argentina y un respaldo a esos compañeros que nos dieron un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Grosso.